Definitivamente lo que sentí hace cinco semanas cambió. Yo siento mucho cariño por Angie. La quiero como una amiga. La sé lo excelente persona que es. Pero ya no más como enamorados, como novios, como algo más serio. Pasaron muchas cosas en estas semanas transcurrías. Y hablamos los dos, llegamos a una conclusión que de verdad creo que estábamos forzando algo que ya no iba. Creo que ella también ya tomó su camino. Yo tomé el mío. Yo estoy de una vez por todas. Quiero que la gente ya deje de vincularme con Angie. Yo no estoy con Angie. No la quiero, pero definitivamente no podemos volver por muchas cosas que pasaron. Nos hicimos mucho daño los dos. Yo soy consciente que me equivoqué también muchas veces. Y por esa razón ya que de verdad dejen de meterse, dejen de decir cosas. Porque Angie y yo ya no estamos hace mucho tiempo. Son amigos. Somos amigos. Son amigos, claro. Y hay un cariño, pero de verdad ya está un poco molesta que sigan vinculándonos. Exacto. Cuando ya cada uno está rehaciendo su vida. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Repreguntar a alguien de los chicos? Angie, ¿quieres decir algo? ¿Quieres ratificar lo que ha dicho Nicola? Tal vez para que la gente en casa le quede claro. Yo creo que ya Nicola lo dejó todo claro. No se puede forzar algo que ya no hay. Ajá. Y entonces solamente somos amigos. Y las salidas que hemos visto, por ejemplo, han sido de amistad. Exacto. O sea, para quedar bien y quedar tranquilos. Claro. Y así estamos tranquilos. Él haciendo su vida y yo la mía. Yo quiero decir algo chiquito nada más. Me gusta la madurez con la que están tomando las cosas ustedes dos. Algo que hace dos o tres años era imposible. Vamos entonces. Muy bien, sí. Excelente. Y para eso se les ve bien y nos gustaba muchísimo gusto, en verdad. Angie. Justo. ¿Te afectaría que Nicola en un corto plazo inicie una relación sentimental con otra mujer? Bueno, todos saben que Nicola ya hemos tenido una relación súper complicada. Pero ya creo que todo acabó hace meses. Creo que lo estamos seguros de lo que sentimos. Y solamente hay una amistad. Así que no me afectaría. No me afectaría. Matías, y no es corto plazo. Yo con Angie ya vengo, hemos terminado hace varios meses. Yo me refiero si en el corto plazo tú, por ejemplo, de acá dos días estuvieras con otra chica. A eso me refiero, no que corto plazo. Pero por eso, hemos terminado ya hace bastante tiempo. Sí, tiene hace meses que está separado ya. O sea, ya tengo un montón de tiempo separado. Sí, claro. A corto plazo me refiero de acá dos días, si es que estuvieras con otra chica. Ah, claro. Sí. Lo que pasa es que lo que la gente en casa ha visto, puede pensar que no ha sido hace unos meses, sino ha sido reciente. Es que quisimos arreglar algo que ya no se podía arreglar. Claro, claro. Quisimos arreglar algo que, por el cariño que nos teníamos, porque trabajamos juntos, quisimos solucionar algo que ya no tenía solución, armar algo que no era. Que está desgastado. Exacto. Está bien. Yo, verdad chicos, como digo. Se entiende. Una relación larga, a veces uno intenta, 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 hasta que por último ya te vas por vencido y dices, ya fue. Eso. Así es. Muy bien, Johanna. Te la voy a preguntar yo porque es para ti. A ver. Hoy tu amigo Choca dijo que estaba soltera. ¿Es que acaso ya no estás con Estefano? Hoy día en el programa fue en Estas en Todas a las 9 y media de la mañana, que acaban de empezar. Un gran abrazo para ellos. Y, bueno, dijo que ya no estabas con él y que tú se lo habías dicho personalmente. Claro, es mi amigo. Por eso. Obviamente es mi amigo y a mis amigos les cuento, a mis amigos muy cercanos les cuento mis cosas. Este, bueno. Yo considero Estefano a un caballero absoluto. Realmente. Este ha portado conmigo en los peores momentos en donde yo he estado, ha estado a mi lado. Demostrando que a pesar de su corta edad, tiene una madurez increíble y a mí me ayudó muchísimo. Hay un gran cariño que tenemos. Somos muy buenos amigos. Siempre fuimos amigos. Definitivamente sí, ambos estamos solos. Bueno, yo estoy sola. No sé exactamente el en qué está. Tampoco tiene por qué decírmelo y tampoco tengo por qué preguntar. Y este... Al decir que tú estás sola, obviamente estás diciendo que no estás con él. Obvio, claro. Exactamente. Ahora, he estado leyendo o me han estado comentando la típica pregunta que siempre hacen. ¿Quién terminó con quién? Él terminó con ella porque es mayor y la dejó por una chivola. No, ella terminó con él porque es chivolo y entonces se aburrió. Especulen. Piensen lo que quieran. A nosotros dos no nos importa. Nosotros dos estamos tranquilos. En buenos términos. Y eso es lo único que me importa a mí. Sigan haciendo sus historias. Sigan haciendo sus historias. Sigan especulando. Sigan llenando sus contenidos. Háganlo. Yo estoy súper tranquila. Y él también. Y de acá le mando un beso enorme. Te quiero mucho y sabes el respeto que te tengo. Gracias. Muy bien. Dicho entonces. Más claro ni el agua. Vamos a sacar otra tarjeta. Ahora sí tú porque yo te pregunté esto. Mil disculpas. Sheila. Después de haber escuchado a tantas personas opinar de tu vida personal. Yo imagino que ya estás curtida y estamos todos acá con callos. ¿Qué es lo que más te ha molestado? A mí por ejemplo la mentira. Yo detesto la mentira. Dentro de esa mentira lo que más me dolió que dijeran es que soy mala madre. Exacto. Que no voy a la clínica San Juan de Dios a verla, a acompañar a mi hijo sus terapias. Yo creo que eso es lo que más me dolió. Ajá. Creo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Perdón. Eso es. Tú has ido, tú has ido a acompañar al bebé. Claro. Además no tendrías ni por qué preguntarte la verdad. Sí, obviamente no tengo por qué. Imagínate. O sea. Porque decir las cosas yo simplemente sé cómo han sido. Obviamente sé lo que le doy a mi hijo. Y yo creo que con esas cosas sí me duelen, sí me chocan. Porque es mi hijo y obviamente es un puñal al corazón. Escúchame. Escúchame. Yo también soy mamá y sé exactamente por lo que tú estás pasando. Cuando una persona inventa cosas o dice cosas y no hay nada peor que meterse con tu maternidad. Yo le doy todo a mi hijo, Ivana. Yo trabajo todo lo que pueda trabajar y si tengo que trabajar a las cuatro o tres de la mañana lo voy a hacer por mi hijo. Porque yo no me doy lujos y todo es para mi hijo. Y eso es lo que más, más me ha dolido. Yo creo que nadie tiene derecho a decirle a Sheila una mala madre. ¿Perdón? Sí. Te ha golpeado. Fuertísimo. Creo que es lo peor que le pueden decir a una mujer. Algo que tengas que decir Sheila. A esas personas. Cuando todas... Obviamente puedes decirle mil cosas y simplemente no les va a importar porque es alucinante como no les importa. Pero al público que te quiere. Hay un montón de gente que te quiere. Hay un montón de gente que también se ha separado de la pareja y ve por su hijo. Y trabaja por su hijo. A esas personas vamos a dirigirnos. No a las otras que solamente escarban y buscan la sin razón de la... De verdad una cosa que a mí yo... Es una cosa increíble como está. Simplemente agradecer a toda la gente que de hecho me ha apoyado muchísimo. Que a pesar de todos los comentarios que se han dicho, han estado conmigo. Y de verdad que gracias porque de los mil comentarios que puedan hacer, las cosas positivas que me puedan decir me llenan de alegría, me sacan una sonrisa y me hacen sentir que tengo que salir adelante. No solo por mi familia, por mi hijo, sino también por toda la gente que me apoya sin conocerme incondicionalmente. Así es. Muy bien. Y un besito para Antoñito, mi reina hermosa. Gracias Shea. Vamos con la siguiente pregunta. Max. Para Yasmín. Casi nadie cree que tu relación con Gino ha terminado. Hablan de que todo es fingido. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que si quieren pensar que estoy con él, piénselo. Si eso les hace felices. Si quieren pensar que no estoy con él, piénselo. Si eso los hace felices. Lo único que me importa es que él lo sea y que yo también. No tengo que dar otra explicación. Gracias, Jasmine. Más clara que el agua. ¿Está bien? Te toca. Sí, piensen, especulen. Nicola, existió esa famosa parrilla donde tu llevaste de acompañante a una ex guerrera. ¿Por qué no nos invitaste, hijito? Acá Matías cocina rico. ¿Existió esa parrilla? No fue una parrilla. Yo fui a un evento y después me junté con unos amigos de acá. Y sí estaba ella, pero nada más. De verdad, eso también se ha salido de las manos. Yo siempre tuve una amistad con ella. Siempre la tuve. De aquí. Cuando entré al programa, creo que todo el mundo vio que hubieron problemas. Nos peleamos. No nos peleamos. Nos distanciamos. Yo la conozco de antes. Y ese día, después del evento, hablamos. Conversamos. Es más, para que la gente no piense mal, llamé a uno de mis mejores amigos y le dije, por favor, vente, vente, vamos a juntarnos. Hablamos ese día y listo, aclaramos todo lo que teníamos que aclarar. Y chévere, porque de verdad me parece una excelente persona. Entonces, tenía que arreglar ese tema, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Vamos. ¿Y por qué no le toca nada a Matías, ah? Ah. No sé. Matías. Pasopiola, pues, ¿no? Pasopiola, Brivio. Vamos. Acereto. Si tuvieras que borrar un episodio de tu vida, dentro de esto es guerra, ¿cuál sería y por qué? Creo que definitivamente sí hay algo, sí existe algo que quisiera borrar. Pero para mí el pasado es pasado, enterrado, no existe. Yo ahorita lucho por mi presente y el día en que quiera hablar, lo haré, ¿no? Bueno, en este momento no tengo nada más que decir. Claro. Muy bien. Johanna, te toca. Sí, por favor, puedes decir lo que quieras. Ay, Jasmine. A veces no es necesario decir la verdad. Que tu entorno lo sepa a veces es suficiente. Y recuerda que las verdades caen por sí solas. Las mentiras tienen patas cortas. Tienen patas cortas. Listo. Muy bien. Bien, chicos. Esto definitivamente va a continuar. Hay muchísimas preguntas. El público ha hecho unas preguntas alucinantes. Así que ahora, de verdad, ahora sí nos ponemos serios. Chochica está en emergencia. Vemos lo que están pasando con estas lluvias. Los vecinos necesitan, de verdad, toda nuestra ayuda. América Televisión y Canal N estamos unidos por los damnificados. Lleva tus donaciones a los almacenes de Cáritas del Perú. En calle, perdón, no leo bien ahí. Omicron 492, Parque Internacional de Industria y Comercio Callao. Lleven alimentos no perecibles, agua fundamental, frazadas. Traten de no llevar frutas, cosas que van a perecer rápido, ¿no? Llevemos conservas, agua, cosas enlatadas, cosas en cajas, abrigos sobre todo. Y, bueno, en verdad, todos unidos con la gente de Chochica. No se pierdan la programación de América. Al fondo hay sitio, después La Gata y después América Noticias. Nos vemos mañana. Esto es...